Hola, soy Diego y Natal Moreno y esto es Al Aspergiano, el canal que quedará todas tus dudas sobre autismo y síndrome de Asperger. Bueno amigos, hoy vamos a hacer otra entrevista, que hace tiempo no hacíamos una, y hoy vamos a entrevistar a Roger Campos. Es un chico que estudió ingeniería informática, que es de Costa Rica y pues nos ha querido compartir su testimonio de vida. Así que si desean conocer la historia de él, qué impacto ha tenido el diagnóstico en su vida, cómo ha afrontado el diagnóstico, que son preguntas que vamos a abordar en los próximos minutos, les recomiendo que se queden hasta el final. No olviden, si no lo han hecho, suscribirse acá, en el botoncito rojo. No olviden también activar las notificaciones en el icono de la campanita para que no se pierdan nada de lo que pasa en este canal. No olviden seguirme en las otras redes sociales, que están acá abajo en la descripción. Y sin más preámbulo, vamos al vídeo. Hola Roger, bienvenido acá a mi canal. Espero que estés bien, gracias pues por regalarnos una parte de tu tiempo para esta entrevista. Hola amigos de Al Aspergiano, mi nombre es Roger Campos y soy un adulto joven con síndrome de Asperger. Entonces bueno, primero que todo, ¿qué edad tienes? Tengo 19 años de edad. ¿Dónde vives? Vivo en Costa Rica, en la provincia de Heredia para ser específico. ¿Cómo está compuesta tu familia? La familia está compuesta por cuatro integrantes, que me incluyen mis papás y mi hermana mayor. En lo que tiene que ver con tu diagnóstico, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿A qué edad tus padres supieron tu diagnóstico? ¿Qué edad tenías y hasta cuándo te lo contaron a ti? Fui diagnosticado con autismo tipo 1 o síndrome de Asperger. Mi diagnóstico lo obtuve hace un año y en ese momento mis papás tenían 50 años y yo 18. ¿Y qué es lo que más te impactó? Cuando recibí el diagnóstico, lo cierto es que no me impacté demasiado, pues lo cierto es que anteriormente ya había investigado con respecto al tema y sospechaba que presentaba la condición. Sin embargo, pues me ayudó a encontrarle respuesta a muchas preguntas que había tenido a lo largo de mi vida. ¿Cómo ha sido tu desarrollo general en lo que tiene que ver con el lenguaje, la parte psicomotora? Cuéntanos un poco más al respecto. En general, no he tenido problemas en el desarrollo del lenguaje, sin embargo, sí presento muchos problemas con mi motora fina. Es bastante mala. ¿Alguna vez tuviste que asistir a terapias, sobre todo terapias complementarias? Asisto a terapia con mi psiquiatra, quien fue la persona que me diagnosticó, y asisto a terapia con mi psicóloga. ¿En donde tú vives existe la inclusión? En mi país, si bien es cierto, existe la inclusión. Lo cierto es que muchas personas están muy mal informadas con respecto al tema del espectro autista. Cuéntanos un poco en qué trabajas. ¿Te costó encontrar trabajo? ¿Cómo ha sido tu experiencia insertándote en el mundo laboral? No trabajo. Solo estudio en una universidad. Soy estudiante de ingeniería informática. Me gusta mucho la informática y principalmente el tema de programación. Y también me gustan mucho los videojuegos. De vez en cuando también me gusta ver series de anime y leer cierto tipo de libros. ¿Tienes novia? ¿Y si es así, cuánto tiempo llevas? No tengo novia en este momento, sin embargo, solo he tenido una relación amorosa en toda mi vida. Y no funcionó del todo. ¿Tú tienes planes de formar una familia? En un futuro, no me veo formando una familia. Y ahora, referente a tu vida general, ¿has sufrido de bullying? ¿Alguna vez has tenido depresión? He sufrido de bullying. Sufrí bullying principalmente en la etapa del colegio. Fue una etapa bastante difícil para mí. Sin embargo, lo bueno es que ahora en la etapa universitaria, pues eso ha cambiado bastante. ¿Con qué desafíos te has enfrentado en tu vida? ¿Alguna vez te has sentido diferente? ¿O te hicieron sentir diferente? En general, desde niño me he enfrentado a diversos desafíos, como lo son la interacción social y el entender los sentimientos de otras personas. Sin embargo, conforme he avanzado, pues he logrado superar y he logrado manejar gran parte de estas situaciones. ¿Cómo te sientes con tus pares y con la sociedad en general? ¿Qué fue para ti lo más difícil en la adolescencia? Actualmente, de hecho, pertenezco a un grupo de amigos en específico. Y ellos, pues me han ayudado mucho, junto con los dos especialistas a los que asisto a terapia. Todas estas personas me han ayudado bastante a salir adelante. También fui diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo y los síntomas de este fueron bastante notorios desde los 8 años de edad. Actualmente, esto es lo que más me afecta, pues me cuesta mucho manejar la frustración, la ansiedad y el estrés, debido a que soy una persona demasiado perfeccionista y también presento diversas obsesiones. Como por ejemplo, tengo una obsesión con la limpieza y una obsesión con el orden. También tengo diversas manías, como el tener colecciones, el coleccionar diverso tipo de contenido digital. Y por eso es que generalmente tiendo a descargar muchos videojuegos, muchos libros, paquetes de música, etc. Esto último no me afecta, no es algo malo. Sin embargo, con respecto a la parte de la limpieza y el orden, pues sí he tenido diversos problemas, incluso con miembros de mi familia. Ya que muchas veces ellos no entienden que me molesta que, por ejemplo, cuando limpian mi cuarto y no ponen algún objeto en donde estaba específicamente, a veces a ellos les cuesta entender que eso me molesta. ¿Cómo lograste entender las emociones y expresarlas? Actualmente, ¿qué es lo más difícil para ti? En tu vida, en general, ¿qué es lo que más te afecta y cómo lo sobrellevas? En general, siempre soy una persona bastante insegura y por eso me cuesta mucho manejar la frustración. Generalmente pienso que no voy a lograr mis objetivos y eso me ha llevado inclusive a la depresión. Sin embargo, pues con el paso del tiempo y principalmente este año, obtuve muy buenos resultados y en general siempre he obtenido muy buenos resultados, pero no me lo creo, muchas veces no me lo creo y eso pues es un problema que todavía sigo tratando. Pero el tener buenos resultados en lo que hago, pues me ayuda a mejorar mi autoestima cada día. ¿Qué le dirías tú a un joven que recién recibió el diagnóstico de una familia? Mi mensaje para una persona recientemente diagnosticada es el siguiente. Lo primero que recomiendo es que acepte su condición debido a que el autismo es simplemente neurodiversidad. Es decir, así como existen otros tipos de diversidad, también existe neurodiversidad. Y esto no es algo malo, simplemente es diferente. Por otra parte, recomiendo que busque algún especialista, puede ser un psicólogo, un psiquiatra, algún terapeuta con el que pueda hablar cada cierto tiempo debido a que estas personas, por experiencia, lo digo, nos pueden y de verdad nos cambian la vida de una forma muy buena. Y por último, le aconsejo que nunca se rinda. Si bien es cierto, tal vez no soy la persona más indicada para esto, para decir esto, debido a que siempre me ha costado creer en mí mismo, pues lo cierto es que nunca me he rendido a pesar de eso. Y eso es lo que le recomiendo a estas otras personas también. Nunca se rindan, por más que vean que la vida se les complica y si algunas veces creen que no van a lograr sus objetivos, pues simplemente no se rindan. En general, es mi consejo para todas las personas, pero va dedicado a las personas que recientemente fueron diagnosticadas. Y Roger, ¿hay algún mensaje que le quieran mandar a los padres, a la sociedad o a la audiencia de este canal? Y a las familias de estas personas, les recomiendo que de verdad comprendan la situación de su familiar, ya sea que es tal vez su hijo o hermano, etcétera, que la comprendan. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir. Agradezco a Diego por darme la oportunidad de estar en este canal. La verdad, admiro este canal, me encanta y gracias a este canal, de hecho, pues me pude informar mucho con respecto al tema del espectro autista. Y de verdad le agradezco, te agradezco, Diego. Hasta luego. Bueno, Roger, nuevamente gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Y bueno, amigos, esa era toda la entrevista con Roger Campos. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like, un pulgar arriba. Si quieren hacer alguna pregunta, hacerle alguna pregunta, recuerden dejarla acá abajo en los comentarios. Compartan este video con sus amigos para que podamos llegar a más personas. Y no siendo más amigos, les mando a todos un fuerte abrazo. ¡Chao!